Música Pikachu, Pokémon ratón, cuando siente un severo peligro, cuando este Pokémon siente un severo peligro su electricidad puede causar tormentas eléctricas Muy buenas a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Smash Bros y como ven, el día de hoy va a ser Pikachu, el Pokémon ratón de tipo eléctrico y vamos a ver si con Pikachu podemos desbloquear a Captain Falcon se dice que Pikachu es el Pokémon, es el luchar más usado ya que tiene sus movimientos que son tanto rápidos como potentes vamos a ver como me irá y como ven es cualquier Pikachu porque un Pikachu del anime, el Pikachu del protagonista del anime el Pikachu de Ash, tanto el Pikachu del protagonista del Pokémon amarillo no le gusta meterse en las Pokéballs y ahora vamos a ver derrotamos al Link de lujo Pikachu 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 Team Yoshi 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 Wow, dos de un solo tiro. Bueno, lo malo del trueno es que, como intento, puede fallar. Y listo, esperamos, mandamos a volar a Yoshi y toma, cabezazo de Pikachu, golpe de cabeza más bien. Y los derrotamos. Fox McCloud. A Fox no le puedo hacer... No puede hacer... ¡Toma! Está usando su misión. Y listo. Es super efectivo. Bueno. Toma. Mejor me quito antes de que me dé a mí. Por poco y me mandan lejos. Y listo. Ya hemos... Realmente quedan unos cuantos blancos cerca. Y ya. Bueno. 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 No era lo que tenía en mente, pero bueno. También pude haber lanzado trueno, pero bueno. No pasa nada. Pokémon contra... Pokémon contra Mario Bros. Contra Mario Bros. Dos entradas en común. Mario y Luigi por las tuberías y Jiggy Fox y Pikachu por Poké Balls. No señor. Verdad. Lo olvidé. Y le damos una mega patada. Bueno. Vamos a ver. Un Pokémon usando una Poké Ball. Un Pokémon. Y... Parece que Luigi está teniendo mucha suerte. Y ganamos. Ahora va a haber una batalla de Pikachu. Y estamos en Ciudad de Azafrán. Ah, por cierto. Esa música de... Pokémon en Super Mario Bros. Es como... Questo es lo que se va a parar. Ya va. Vamos. 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 atru too. Bueno. Quería lanzarlo contra un posible Electro. Bueno. Creo que en la jugada no me está perdiendo como pensé. Bueno. Así. Vamos. Y ya va. y como no había nadie vino sólo pudo lanzar sus hojas navajas lo malo del ataque es rápido es que puede si no lo maneja bien puede caer al vacío guau don't y con contra hayan don't y con voy a lanzar unos frenos vamos a cambiar y bueno no era lo que tenía en mente y listo cayó don't y con gigante saldamos vamos por las plataformas y ya veo el secreto del ataque rápido es para hay que para manejarlo primero hay que hundir el especial hacia abajo el de hacia abajo primero después bueno después de lo que sea la palanca para la palanca para hacer cierto momento pero bueno ahora nos enfrentamos a un grupo de kilbys bueno así se ejecuta y tenemos un enjambre de vidril bueno falle serio wow dos kilbys de un solo tiro Y hemos hecho unos buenos agarres Vamos a molestar un poco con el rayo Si, va a ser un poco lento Bueno, Samus logró escapar Wow, no me pregunten cómo es que me escapé de la... Y listo, uy, se está subiendo el ácido Electricidad por electricidad Sí que me está dando la paliza a Samus El ataque rápido es más que todo para protegerse Oh, oh Yo quería coger el martillo, pero... Pero no, no pude Pero bueno Ahora sí Sí, se pilló Adiós al... Sin perder Sin perder Vidas Y ahora El Camel Metal Mario Bueno Y ahora sí Y ahora sí Que se puede ver No, no No, no No, no No, no No, no Y cogemos el bate Y bateamos a Mario Uy, fallé Bueno Y bateamos a Mario Y lo hemos ganado No es cosa fácil Y bateamos a Mario Y listo No, no nos pongamos a pelear Y completamos Creo que con Pikachu No puedo desbloquear a Captain Falcon Ya se rompieron mis posibilidades Lo malo de Pikachu Esto es que su trueno Más que todo Es que simplemente Hasta que golpeen solamente las A las plataformas que están arriba Por encima Por lo que Algunos enemigos no puedan recibirla Y listo Y listo Wow Vemos Que buen contraataque Perfecto Es cuestión de calcular Oye El molino no La Pokeball Es fácil Es difícil manejar Es difícil manejar Bueno Bueno Vamos a al fin Cogí la Pokeball Y ahora vamos a lanzar Y ahora vamos a lanzar Y hemos hecho un buen combo Y lo derrotamos Y lo derrotamos Con Blastoise Perfecto Master Hand Vamos a ver como nos irá con Pikachu Pikachu Toma, bueno, la mano Uy, ni la acerté Toma 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 Uy, me alcanzó a dar Y con un trueno derrotamos a Master Han Perfecto, ¿no? ¿No se ven? Y eso es todo No se olviden de darle like si les ha gustado este video Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están Y tampoco se les olvide activar la campanita Antes de despedirme voy a enviarles saludos a Muchas gracias a todos y a todos y a todas y nos vemos la próxima Hasta luego